Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de equilibrio químico entre gases que nos sirva como modelo para resolver otros muchos ejercicios que son parecidos. Pues vemos en el enunciado que nos dicen que a la temperatura de 20 grados, por lo tanto tomamos los datos, el metanol CH3OH se descompone en CO2 más hidrógeno. Todos ellos son gases, lo podemos indicar, su estado de agregación. Y que en el equilibrio resulta que la presión total en el equilibrio es de 9,41 atmósferas. Y lo que nos preguntan, importante tomar nota, es la constante de equilibrio Kc y el grado de disociación que llamaremos alfa. Primera cuestión muy importante que tenemos que ver en este problema, como cualquier otro de reacciones químicas, que la reacción no está ajustada, dado que en el primer miembro tenemos 4 átomos de hidrógeno y en el segundo solo 2, debemos añadir aquí un 2. Y ahora vamos a hacer un esquema que nos servirá para todos los problemas de equilibrio químico. Y empezaremos poniendo los moles iniciales. A continuación pondremos los moles gastados. Seguido pondremos los moles formados. Y por último los moles en el equilibrio de cada una de las sustancias, de manera que haremos una tabla debajo de cada una de ellas. Entonces, en el enunciado nos dicen que inicialmente se introducen 0,37 moles de metanol. Como no nos dicen nada, quiere decir que de las otras sustancias no hemos introducido nada. Ahora, el sistema está en equilibrio, por eso hemos puesto aquí una doble flecha, y por lo tanto va a evolucionar hacia la derecha, gastando una cierta cantidad de metanol. Esa cierta cantidad de metanol que no conocemos la vamos a llamar X. Como de lo que tenemos en el segundo miembro de la reacción no hay nada, no se puede gastar, además la reacción va a venir en esta dirección, y en esta dirección formará, de manera que no formará nada de metanol, sino que formará una cierta cantidad de CO2. Como en el ajuste de la reacción aquí hay un 1, y también hay un 1 para el CO2, ¿qué quiere decir? Que por cada mol de metanol que se descomponga vamos a tener un mol de CO2. Es decir, si se gastan X moles de metanol se formarán X moles de CO2. En cambio, como tenemos un 2 en el ajuste del hidrógeno, por cada mol de metanol que desaparezca se van a producir 2 moles de hidrógeno. De manera que aquí tenemos que añadir un 2 en la cantidad de moles formados de hidrógeno. ¿Qué nos quedará en el equilibrio? Pues en el equilibrio nos quedará para cada sustancia, los moles iniciales menos los gastados más los formados. Es decir, en este caso, para el metanol, 0,37 menos lo que se gastó. De CO2 no había nada, pero se ha formado una cantidad. En el equilibrio habrá esta cantidad que se haya formado. Lo mismo que del hidrógeno. No había nada inicial a lo que sumar lo que se formó. Por lo tanto, 2X. Y ahora, en todos los problemas de equilibrio, quizás sea un dato o quizás me lo pregunten, yo voy a tener que trabajar con la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, en este caso, Kc, que nos indica que es las concentraciones en el equilibrio de los productos van al segundo miembro. Por lo tanto, aquí tendría que poner esto en el equilibrio. Pero mucho ojo, este 2 me obliga a poner un 2 aquí arriba. Esto es lo que nos indica la ley de acción de masas, que debo elevar al número que indica aquí el exponente. Entonces, en el denominador, la concentración, una vez más, en el equilibrio del metanol. Ahora, vamos a ver qué es lo que sabemos. Como en el enunciado también nos decían que el volumen era un litro, pues resulta que la concentración de CO en el equilibrio será número de moles X partido del volumen 1. La concentración del hidrógeno en el equilibrio 2X partido de 1 y no nos olvidemos que esto debe ir al cuadrado. Y para el metanol, 0,37 menos X son los moles que hay y también partido del volumen que es 1. Evidentemente, todos estos unos nos los podemos ahorrar y esto nos quedará algo así. Partido de 0,37 menos X. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros no sabemos X y tampoco sabemos K sub C. Pues tendremos que usar algún otro dato que nos dé el problema y me permita o bien saber la constante o conocer este valor de X. Y en este caso, el dato clave para seguir resolviendo el problema es el de la presión total en el equilibrio. La presión total en el equilibrio vendrá dada P por V, N, RT. Es la expresión que me va a permitir saber el número de moles totales en el equilibrio en función de esta presión. Dado que conozco esta presión que me dice el enunciado que son 9,41 atmósferas, también conozco el volumen que es 1 litro, el número de moles totales en el equilibrio no lo conozco, R es la constante de los gases, 0,082 atmósferas, litro, Kelvin, mol. Y la temperatura, importantísimo, estos 20 grados, debemos pasarlos a Kelvin, son 293 Kelvin. De manera que si yo despejo el número de moles totales, me va a quedar 9,41 partido de 0,082 y de 293. Entonces, opero esto con la calculadora. 9,41 dividido entre 0,082 y dividido de nuevo entre 293 y me sale 0,391. Si mantengo dos decimales como en todo el problema, dejaría 0,39. Ahora, ¿a qué es igual este número de moles totales? Este número de moles totales es igual a la suma de los moles de todas las sustancias que tengo en el equilibrio. Por lo tanto, este 0,39, ¿a qué es igual a esta suma? 0,37 menos x, más x y más 2x. Es decir, en este caso, el dato que me permitirá cerrar el problema y así calcular tanto x como el valor de la constante, es la presión total. Dado que la presión total la voy a relacionar con el número de moles totales que es la suma de todos los moles que tengo en el equilibrio. Esto es simplemente una ecuación de primer grado. Lo más sencilla que haces un par de pasos, despejas, la resuelves y nos sale 0,01 moles, que son los moles gastados. Es decir, para terminar el problema y calcular la constante, simplemente llevo este valor aquí, me queda 0,01, 2 por 0,01, esto elevado al cuadrado, y 0,37 menos 0,01 es 0,36. Efectúo todas estas operaciones con mi calculadora y me sale 1,11 por 10 elevado a menos 5. Sabemos que en las constantes de equilibrio habitualmente no se trabaja con unidades y solamente con su valor. ¿Qué otra cosa nos preguntaba este problema? Este problema nos preguntaba el grado de disociación alfa. ¿Qué es lo que tenemos que saber del grado de disociación? Lo que significa. Y lo que significa son el número de moles, N, el número de moles gastados o que reaccionaron, partido del número de moles iniciales de la sustancia que se disocia. Es decir, moles que reaccionaron, partido del número de moles iniciales de la sustancia. Los moles que reaccionaron o se gastaron eran X, por lo tanto, 0,01, partido del número de moles iniciales de la sustancia que tenía, 0,37 si efectúo esto 0,01 dividido entre 0,37 me sale 0,027 y así es como dejaría el grado de disociación es cierto que muchas veces nos pueden pedir el tanto por ciento de disociación o el grado de disociación en tanto por ciento multiplicaríamos esto por 100 y nos quedaría 2,7% como expresión del tanto por ciento disociado y eso es todo como ves, este esquema moles iniciales, moles gastados, moles formados y moles en el equilibrio más la expresión de la constante escrita correctamente nos permiten resolver estos problemas sin mucha dificultad espero que esto te haya servido después de su atención ¡Ajú!